¡Suscríbete al canal! 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 Y este disco que la aguanta sin descansar Esa música que no podrás olvidar Que no podrás olvidar Que no podrás olvidar Y este disco que no podrás olvidar ¿Queremos este tipo? ¡Gracias! 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 No, perdería, perdería, no, no acertaría, no, 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 no. No, perdería, no, 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 Voy a dejar la 6 aquí, para la larga y dejar la 6 aquí, ahora la palma. Voy a dejar la llave en la 7 aquí, ahora la palma. Voy a dejar la llave en la 6 aquí, ahora la palma. ¡Oh! ¡Papá! ¡Dale! ¡Ahh! ¡Bajas! ¡Ahh! ¡Bajas! Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete! 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 Cuando estás ahí, no existo yo ahí para los programas. ¿Cuándo va a ir? A ver, después de 15 días. ¿Cuántos días? 15 días. Yo creo que hay algo por el equipo que no hay en todas las coches. No voy a gastar 15 días en el canal. Es mejor, es que lo voy dejando todos los días, otros días, otros días. No sé, qué tal, qué tal ¿no? Yo voy a gastar 15 días en el carrero de la mujer. Yo puedo chutar de la mujer. No necesito una mujer que me voy. Yo voy a estar aquí en la calle. Yo voy a ser un lugar seguro, me lo voy a hacer, si van a buscar en la kaufe, ¡Gracias! Los chiringuitos ya lo tengo montado aquí con eso ya. ¿Qué dices? La mecha, ¿no? No, no, la mía es maricante. ¿Eso es posible que se lo ponen ahora en todos o...? Sí, vienen así ahora a su hogar. ¿Aquí? Sí, sí. ¿La camina viene aquí? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! La muri costaba 17, pero yo no... La muri costaba 17, pero no lo tenía que ir a la casa. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde está cuando...? No, 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 no. ¿Dónde está mucho? Sí, sí, sí. ¿Qué? La muri costaba 18, pero... La muri costaba 18, pero... La muri costaba 18. No, 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 no... Pero, que me da la mía... Cuando lo hice, no, 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 no. Bueno, si. Abaña, esta vez. No, 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 no. Yo todavía se lo ponen. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! 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 Este suegro ya tiene este jugado en mí, pero que cuando se lo construye mal, no está jugando, yo no entendía que me tiene soprimido y este suegro, pero bueno, porque si ya tengo que no voy a seguir juntando la mano, pues no hay en cuanto quieras. Creo que hayamos perdido, que no lo tiene veo. ¿Te voy a salir? Entonces, esto es un trastorno que tiene que tener que estar de mayor alcance. Ah, eh, eh. Sí, me oye, ¿estas? Sí, ya la septiembre, hais, te ir. Hay que tener todo el máximo posible para calaxtarse arriba, para los cartán, Los cinco de piernas. Los cinco de piernas. Los cinco de piernas. Los cinco de piernas.